Los Buendía Viene el turno también para Fermín Merina Que lo estaremos viendo en este Toro El Quema Tierra Y también la intervención corresponde a Horacio Torres Que estaremos viendo en este ejemplar El Rey de Oros Los ejemplares del Rancho La Cuesta Viene también Edgar Aguilar Atrajar a bordo del 24 del Rancho 3X Estos son señores los siguientes que estaremos viendo Plantarse en los lomos que estarán compitiendo Los Torazos que en su momento ya hemos dado a conocer Son los siguientes que estaremos viendo trabajar en el orden especial Los siguientes destacados que hoy estarán participando en pura monta especial Vamos a pedir a estas guapas damas que se integren en la parte frontal de este contingente Y justamente para que ojalá pudieran estar hacia lo que es el centro de este ruedo Las reinas del jaripeo también para que se integren hacia el centro del ruedo Pero en la parte frontal Para los siguientes que hoy participan en el orden especial Ellos son Miguel Ávila de Zaragoza Estarán atrepándose en los lomos del Intocable De los Toros del Rancho La Jauja Esta monta que está pagando Álvaro Espinosa El Chivo de Las Carolinas Y viene el turno también para esta tarde Corresponde a Octavio González de Poraya de Pastora Estará en una gran monta especial a bordo del Toro El Conquistador Su monta la está pagando Carlos Ábalos El Chilo de Norcarolina Hoy en monta especial a bordo del Toro El Bucanazo Esta monta la está pagando Luisillo Blanco allá de Norcarolina En el turno también para esta tarde Corresponde en especial El querido de Misael Galván Originario del Gran Genal Estará montando nada menos Que al Diamante Negro de Gallinas Esta participación que vamos a ver Enseguida También de las destacadas También de las que están categorizadas como especial La está pagando Abel Blanco Pérez El Cazuelas de Norcarolina Y viene el turno también para otro de los grandes El originario de Ciudad Fernández El Titán de Titanes Estará montando al Jefe de Jefes Los Toros que trae Pepe Vega Del Rancho La Cuesta Esta participación que corresponde al pago Al amigo Saúl Mejía De Labor Vieja Se lo agradecemos a usted En especial mis amigos Una tarde bonita Les tiene el gusto de presentar también A Jaime Torres Originario de Catarina Estará defendiendo A bordo de ese famoso potocino Que trae El Rancho Los Cascabeles Una participación que corre a cuenta y cargo Del amigo Domingo Baez El camarada De Norcarolina El gerente César Agundis César Agundis El campeón de la Copa Ranchera Estará montando al Diamante Esta monta que vamos a verla Está pagando Saúl Espinosa Don Ramón Gracias También por otros los grandes En esta fiesta del Geriteo Nos estamos refiriendo A Federico Vázquez De Tapona Hoy se enfrenta al toro Azul Tequila Del Rancho 2102 Una participación Que le agradecemos al amigo David Hernández El veneno De San José De Las Flores Y viene el toro Para Francisco Torres Francisco Torres de Catarina Hoy estará montando También en especial Al toro Faraón de Rancho El Trébol Esta monta Que le agradecemos A Armando Aguilar De La Tapona Y hoy nuevamente Con esas grandes Tardes de Gloria Nos complace presentar Ante todos ustedes A Cinco Vezes Campeón Julio Torres de Pastura Hoy se enfrenta A ese famoso Toro Campeón también El Español Del Molino Colorado Y esta participación Se la agradecemos Al amigo Olinzer Espinosa Y a Manuel Ponce El Ronco De Maryland Gracias La tarde no puede estar Lo mejor Sin la presencia Del actual campeón Del Jaripeo El es Gerardo Huerta Del Puerto de Martínez Y lo estaremos viendo A bordo De otro toro De los grandes En el estado El famoso heredero Del Rancho La Jauja Su monta La está pagando José Luis Méndez Agradeciendo a José Rafael Méndez La Pija Gracias Que seas nuestro invitado Les digas Les digas Les digas al llegar Pasa Potosino, 10, por ahí 10 montas especiales, así también hay clientes que estarán encabezando terna, estarán participando porque hoy también se estará calificando varios de estos toros representando ganaderías destacadas en el Estado Potosino, una gran secuencia que tenemos programada para la tarde que hoy se tiene trazada, que hoy, porque estos destacados, estos grandes, hoy nuevamente estarán procurando sobresalir, estarán como siempre, haciendo un gran esfuerzo para que usted, mis amigos, pueda lograr admirar su gran actuación. Enhorabuena también para estos internas de lanzadores, hoy también estarán presentándose a nivel del ruido, estarán trabajando, proporcionando seguridad y también dando el manejo a todo el ganado contratado para esta canción. Amigos, esperando la tarde sea de su completo agrado, así estamos iniciando y a todos los clientes reiteramos esa suerte que seguramente tendrán a lo largo de su intervención. Enhorabuena nos rogamos que Dios nos permita seguir, si nos toca una mente maldita y una mala tarde podemos morir. El invito como a mí me llama, me suena mi nombre directo a Japón. Una vez que estamos viendo este desfile, que de veras luce bonito a nivel del ruido, aprovechamos el momento también para agradecer de manera afectiva, de manera grata, a cada uno de la gente que está haciendo sus cooperaciones, a cada uno de los que está pagando las montas especiales. A cada uno de ustedes, amigos, que radican allá en la Unión Americana, de parte de esta comisión organizadora, estamos diciendo gracias con ustedes, es posible, hoy nuevamente se esté llevando a cabo este calipero. Va saliendo a las reinas, ahora sí por allá de este lado, a la gente sobre todo del norte de Carolina, a los amigos por allá del estado de Georgia, a los amigos de Florida, y a la gente por ahí en Manila. Le agradecemos enormemente de parte de esta comisión organizadora. Es un agradecimiento especial a toda la gente que hace posible este nuevo evento, por las buenas cooperaciones que han hecho llegar a los amigos organizadores de este calipero, hoy 10 de mayo del año 2012, aquí en San José de Gallinas. Agradecemos a Luis Leija de Veracruz, que está cooperando con 100 dólares, como también a Florentino Cruz con otros 100, a Marcelo Rodríguez de Tapona con otros 100, a Rubén Rodríguez también de Tapona con otros 100, a Vicente Villagrán también de Michoacán, coopera con otros 100, a David Ramírez también de Georgia, coopera con otros 100, Eduardo Ramírez de Georgia, otros 50, Edgar Méndez de Georgia, 120, Jaime Méndez coopera con 100, Ernesto Méndez coopera con 150, Salvador Sánchez, el Kiko, coopera con otros 100, José Velázquez también del Saucillo, coopera con 80, Alejandro Reina también de la Independencia, coopera con 80, Carlos Sánchez, al menos el Charly, coopera con 100 desde la ciudad de Houston, Agustín Sánchez, el avión, coopera con otros 100 desde Georgia, así es. También agradecemos a Luis Martínez Chaquiro, mandó otros 100, Armando Pérez, coopera con 50, Basaria de la Noria, Abel Basaria coopera también con otros 100, él es de la Noria, Abel Basaria, gracias también, Antonio Lara de San Ignacio, coopera con otros 100, Gustavo Presamente Flores de San Ignacio, coopera con 100, Ade Guadalcanza también, gracias, Esteban Ortega también de Cedral, coopera con 60, Santiago Ortega de Cedral, coopera con 50, Rigo Ortega de Cedral, coopera con 100, Pablo Ortega de Cedral, coopera con 100, Jorge Ortega, el Negrón, coopera con 150, Ronaldinho Jiménez, la Cochina, coopera con 100, Jorge Jiménez, la Canuta, coopera con 100, Emilio Méndez, mandó otros 100, Leopardo González, el Lobo de la Tapona, coopera con 100, el amigo Edivan Hernández también de Zacatecas, coopera con 150, Carlos Dávila de San Isidro, coopera con 150, muchísimas gracias también. Vamos también a agradecer a los amigos del norte de Carolina, allá por Georgia, también Florida, precisamente al amigo Claudio Pérez, que coopera con otros 100, a Bernabé Pérez, coopera con 150, a Juan Pérez, el Babas, coopera con 100, Manuel Pérez, coopera con 200, Eduardo Pérez, coopera con 200, dice, para el mejor toro, Javier Pérez, coopera con 400, José Vargas de Jalisco, mandó 200, Luis Fernando Pérez, el ratón, coopera con 150, Pedro Méndez, coopera con 200, Rodolfo Baez, coopera con 150, Eri Horta de San Isidro, coopera con 150, Martín Horta, el Quino, coopera con 200, también, él es de por allá de San Isidro, gracias también, Ernesto Dalmán, de San Isidro, coopera con 200, Oreste, Reyes, también de Oaxaca, de Oaxaca, coopera con 200, Mario Valls, coopera con 200, Juan Rodrigues, también, el Camonte, coopera con 200, él es de Guanajuato, mi gracias también, Armando Aguilar, de La Tapora, coopera con 200, Antonina Aguilar, de La Tapora, coopera con 100, es para el tercer lugar, Fernando Valls, también el quebrador, coopera con 150 para el segundo lugar, Eri Blanco, el Guarichos, coopera con 200 para el primer lugar, Diego Aras, Orinza Espinosa, coopera con 200, Eduardo Ponce, Rompo, quebradas, coopera con otros 5, también, Fernando Méndez, el Chico, coopera con 250, el amigo Juan Arpons, también, de Amoraderas, coopera con 200, David Hernández, el Veneno, coopera con 250, él es de San José de los Flores, también, gracias, José Rafael Méndez, La Pija, coopera con 250, Carlos Ábalos Chilo, coopera con 250, Antonio Torres, también, de Rayón, coopera con 200, Adrián Paz, también, y Robert Manda, coopera con 200, de La Mesa del Salto, gracias también, muchas gracias también, por ahí a los siguientes amigos, que van a dar las buenas cooperaciones, para la realización de este gran evento, gracias también, a José Luis Rodríguez, de La Tapora, coopera con 200, Saúl Espinosa, Don Ramón, coopera con 200, José Luis Espinosa, Pilo, coopera con 100, Domingo Baez, camarada, coopera con 200, Rigo Sustos, también, de Atlanta, coopera con 250, Abel Blanco, de Cazuelas, coopera con 250, la puerta ya se encuentra abierta, ahí está la primera monta, que estamos viendo, para que ya empiecen a advertirse, a gozar de las emociones, porque esta monta ya es de compromiso, ya es monta de paquete, que estamos viendo, para que también estén pendientes, la gente que va llegando, agarren su localidad, porque recuerden, que ya estamos comenzando, hándale cuidado, con las montas ya de compromiso, un toro que ya está siendo lanzado, por parte de este amigo de a caballo, para que rápidamente, este buen amigo, ya vaya haciendo su bajada, después de que el toro, ya no está rendiendo mucho, es el chocolate, y estamos viendo, que este buen amigo, está también tratando, de hacer su bajada, así estamos comenzando, mis amigos, con la primera monta de la tarde, ya de compromiso, cuidado, venga el aplauso bonito, muchas gracias también, por allá,